Quiero estar adorándote Señor, postrado hoy ante tu altar Quiero estar adorándote Señor, postrado hoy ante tu altar Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Quiero estar adorándote Señor, postrado hoy ante tu altar Quiero estar adorándote Señor, postrado hoy ante tu altar Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, 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 santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, 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 santo es el Señor, poderoso para siempre reinarás Cantando santo, 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 santo.